Se las sabe como existo mi compadre A tirarte a dos perros que son de la calle Solo sé mi clica, ni uno que a mí me falle Somos perros locos, perros locos en la calle Ya se la sabe cómo es cierto mi compadre Admiro alterados, perros locos en la calle Todos los de mi clica, ni uno que a mí me falle Somos perros locos, perros locos en la calle Estamos activos, estamos activos Estamos en maniqueo, vamos radioactivos Trato y me motivo, encontro el motivo Ya no sobrevivo, solamente vivo No existe evidencia si no respiro Entro a la confusión, esta es la colaboración del siglo De este hilo ya estamos, si avanzado no puedo ni explicarte No me mantengo corruptivo Voy y entro en el limbo Manny sabe cómo vivimos Manny sabe que nunca fingimos Se la sabe cómo es cierto mi compadre Admiro alterados, perros que son de la calle Todos los de mi clica, ni uno que a mí me falle Somos perros locos, perros locos en la calle Ya se la sabe cómo es cierto mi compadre Admiro alterados, perros locos en la calle Todos los de mi clica, ni uno que a mí me falle Somos perros locos, perros locos en la calle Me siento como en una isla a distancia Al sentir la ausencia de mi esencia en la cena No sabes esperar, por eso comes ansia Y eso a mí me sacia Siempre con los ojos de Asia Y yo siempre con el alma vacía Watch it, mi flama se sacia Y siente cómo se desliza Se mueve cómo está la tranza Y yo siento que mi flow traspasa Barrena No si debes cumplir con el alma vacía No se瞯. Al sentir la ausencia de la calle Admiro alterados, perros locos en la calle No hay un cigica, ni uno que a mí me falle Somos perros locos, perros locos en la calle Ya se la sabe cómo es cierto mi compadre Admiro alterados, perros locos en la calle Solo se explica ninguno que a mí me falle Somos perros locos, perros locos en la calle Gracias por ver el video.